¡Una patrulla! ¿Está enredado en el boom rar? ¿Está enredado en el boom rar? ¿Estás enredado en el boom rar ahí? ¿Tenemos ventaja? ¿Está enredado en el boom rar? ¿Está enredado en el boom rar? ¿Está enredado en el boom rar? ¡Corre! ¡Hay batería en movimiento! ¡Cañón vacío! UAB a la espera de órdenes ¡Recarga táctica! Es historia No, no me diga que yo soy el joven ¡Loco! Creo que estamos abajo ¡Ah! Es que abandonó 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 ¡No! ¿Qué te será un maldito? ¡Ni panes! ¡Li gran todo! ¡Me alimiento! ¡Amenaza eliminada! ¡Pero que gente la que! ¡Para! ¡Amenaza neutralizada! UAB de respuesta en camino Está oculto ¡No! ¡Tirungo a ello! ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se pondrá bien! ¡Está acabado! ¡La batería en movimiento! ¡Se pondrá bien! ¡No quiero más vida que en su vida! ¡Me las ponía! ¡Mi vida, mi vida! ¡Mi amor, mi amor! ¡Aguanta! 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 ¡Vamos! Abotenlo. Abatido. Amenaza neutralizada. Disparo efectuado. UAV a la espera. UAV aliado en camino. Puedo confirmar. Contacto. Relámpago a la espera. Confirmado. Captamos un blanco. Ordenadas para relámpago recibidas en camino. Buena montería. UAV aliado en camino. UAV de respuesta en camino. Enemigo abatido. Explosivos listos. Cambio. Confirmado. UAV aliado. BSA teóquita la espera. Siga presionando. Vamos por delante. UAV. 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 UAV.